pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a dar este rincón del gamer pero me acompaña conmigo mi querido poder latino cómo estás poder latino bien bien cómo está manita gamer aquí estamos una vez más en este nuevo rincón yo soy poder latino y pues bueno vamos a dar este pinche tema que está muy interesante medio macabro medio extraño medio medio pinche por no decir este de la chingada no pero vamos a ver qué pedo porque esperemos que todo que todo salga para bien para nosotros los usuarios de esas pinches este chingaderas que es el videojuego no así es yo soy dracon y vamos a hablar del tema del día de hoy me hubiera gustado que lo presentaras poder pero bueno vamos a hablar en particular de que tenemos dos compañías que se dedican en particular grandes son las que están punteando en el ámbito de fútbol que un lado está electronic arts que recuerden que de ahí vamos a partir esta plática perdió la franquicia la filial con la fifa y en el año 2023 va a ser último lanzamiento del juego como lo conocimos desde hace ya más de 20 años que fue el fifa no y este está por el otro lado por evolution soccer con conocido mejor antes en sus inicios como internacional superstar soccer en el super nintendo exactamente hace bastantes años ya y que evolucionó a el nombre que hoy en día conocemos o conocimos durante varios años como pro evolution soccer algo así más o menos y pues últimamente lo conocíamos como el pez y últimamente se llama bueno si yo también llegó una época que se llamaba winning eleven winning eleven y últimamente a ver si te acuerdas poder cómo se llamaba se llama últimamente en últimos dos años que ya fue ya se volvió un free to play que es el este hay ahorita lo mencionamos en el fútbol y fútbol tiene razón y fútbol de konami así es y bueno pues ambas han tenido y con las dificultades con las franquicias de los videojuegos con la con lo que es el barcelona el real madrid y pues bueno a todo esto sabemos que hay una tercera compañía que se dedica a los deportes a los juegos de deportes y que pues estaría muy bien yo creo y es lo que estábamos discutiendo poder latino y un servidor qué pasaría si tu que le entrara al juego del fútbol eso vamos a hablar en este rincón del gamer y aquí chicos iniciamos pues bien banduchis gamer vamos a hablar de esta compañía en particular pero qué piensas poder antes de entrar al tema de konami qué piensas en particular de lo que sucedió con electronic arts y esta esta ruptura con con las franquicias o el nombre de fifa qué opinas de esta fue algo bueno algo positivo algo negativo tú qué opinas al respecto fíjole bajo lo que hemos venido consumiendo en el tema de este deporte en particular ya no sé estoy en un punto en el que no sé si es bueno es malo porque porque pues bueno no solamente este punto la gran mayoría de las entregas sobre este deporte bueno no de este deporte a decir verdad de la gran mayoría que sacan entregas año tras año es la misma chingadera pero con un par de mejoras no cambiando algunas cosas este no sé entonces en este caso este digo podría ser como que algo malo en el punto en el que tú lo consumas que eres fanático de este videojuego porque ya te quedas ya sin este juego queda el 23 el 20 23 que es la última entrega que que van a dar y de ahí pues ya nada no entonces aquí la pregunta sería si tú eres fanático de esa entrega pues yo siento que si te va a pegar definitivamente los que no somos tan fanáticos de ello pues vaya lo mejor como que vamos a elevar desgraciadamente ese es mi pinche talón de aquí les elevar mis expectativas para esperar algo mejor de lo que nos han estado vendiendo en los últimos puta madre me atrevo a decir 10 años este para mejorarlo y pero pues ya sé que siempre caigo doy el pinche ranazo en seco con el pinche asfalto cuando yo me levo muchísimo cualquier videojuego que yo le apuesto muchísimo en este caso pues quisiera creer que es algo bueno para los que ya estamos hasta al tope de que nos entregan las mismas chingaderas año tras año para los que son fanáticos de corazón de hueso colorado que si no es que esto es lo que hay y no hay nada más que esto pues quizás se les va a pegar sin embargo creo que el cambio es para mejorar indiscutiblemente y si pasó esto es porque quiero creer yo mi particular punto de vista de señor don poder latino don poder latino este pues quiero quiero creer que va a ser para mejor quiero creer no pero pues siempre me dan un putazo de seco en el asfalto pero bueno esperemos que sea por ahí yo no soy fanático de ese tipo de videojuegos pero si de vez en cuando se antoja echar una cascarita no echar desmadre por ahí con la banda este una unas retitas por ahí y es ahí cuando pues realmente empiezas a salir los pinches las críticas y etcétera pero yo quisiera creer que esto va a ser para mejorar quisiera creer si yo siento que es a ese monopolio que manejó el turn y karts junto con la fifa en convenio con la fifa creo que hace hace algo que le va a perjudicar al turn y karts el perder las franquicias y los grandes equipos como reales de madrid barcelona el paris saint germain y todos estos equipos que están de boga le va a provocar que si no se ponen las pilas porque hay que recordar esto hay un público en mi opinión y por pláticas han tenido jugadores que son fans de fifa y públicos que son fans de se me fue el nombre de y futbol de konami dicen que es mucho mejor o ha sido mucho mejor desde los últimos años el de pez el de konami que el de electronic arts no el tony karts ha tenido esa es esa punta por encima de konami porque pues tiene todos los equipos tiene todas las estrellas no y konami carece de eso tiene a lo mejor las selecciones de los países pero no tiene los a los ni a los nombres de los jugadores ni a los equipos este de las ligas no y hay muchos de los que son muy muy pamboleros pues lo que les pesa bastante son la liga europea que es la uefa champions league por un lado y la eurocopa no entonces aparte de los del mundial entonces eso les pesa mucho a ellos y que bien conami de alguna manera indirecta ha permitido parches para que se metan de manera indirecta y que él no sea responsable porque sea de terceros los típicos a lo mejor hackers por ahí o los típicos que le hacen mods a los juegos que les digan si ustedes los quieren meter ya no hay demandas contra mí de ni de electrónicas ni de la fifa yo no los puse no me corresponde a mí lo metieron ellos es su responsabilidad ellos no entonces yo creo que electrónicas está viendo esa esa posibilidad de decir porque voy a pagar tanto tantos millones de pesos que está exigiendo la fifa que creo que es una época en la cual la fifa ningún equipo de la fifa lo lo vale o lo merece y que se lo está adjudicando entonces yo creo que en ese apartado siento que el clonicas dice no voy a hacer lo mismo que conami y que los mismos usuarios o un tercero que seguramente llegó un arreglo seguramente metan los equipos de manera indirecta con los skins y nos libramos de pagar esa millonada que está pidiendo la fifa y pues la fifa está viendo convenios con quien sea la fifa que lo que saben que la fifa es se está volviendo la liga mexicana la verdad para mí mi punto de vista ellas a mí denme varo 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 y me vale gorro si los equipos funcionan si las ligas funcionan si hay reglas que no sé qué entonces pues siento que por ahí va el asunto y pues creo que esto nos va a convenir a todos porque así va a haber una competencia más honesta y más directa y al final de cuentas lo que nos va a convenir es a nosotros porque vamos a ver tendría que hacer un mejor producto conami para ahora sí competir directamente con y y y tendría que hacer exactamente lo mismo por su lado ya no gastar tanto en dinero en pagarle a la fifa sino mejor invertir ese dinero en hacer mejores motores gráficos para sus juegos de fútbol estamos de acuerdo me quedo poder latino es que si esa es la pregunta realmente y es por sí que va a invertir en ello o de plano va a destinar esa lana en otras cosas es la verdadera incógnita ahorita nosotros queremos creer que si no va sabes que podemos a meterle esa lana que no va destinada para para los permisos pues a lo mejor vamos a invertir acá esa es la 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 incógnita la gran incógnita que queremos creer que sí pero quién sabe todo puede pasar en este mundo ahora bien como dices fifa pues también fifa y todos los temas de los permisos pues se mueve bajo el barro entonces ve tú a saber y canceló los permisos este con con y sport para dárselos a alguien más que hasta ahorita no ha salido a la luz ve tú a saber que queremos creer que pues va por ese camino no se puede ver algo debajo de del agua que que igual nos pueda sorprender en durante unos meses pero bueno todo apunta que va que va sobre esa esa línea no pero vamos a ver qué qué pasa no sé es que sí sí siento que por ahí leí un artículo por allá hace un par de semanas sobre ese tema que me causó ruido pero era precisamente es solamente una de una suposición no era un artículo así como que pasó esto entonces así como que me causó ruido dije a podría podría ser y esperemos que todo salga bien y no solamente por ahí este business no este entre todas estas pinches monstruos como el tema de la fifa y los permisos y la chingada de las marcas y los desarrolladores y chingada más y bueno pues esperemos que que al final del día que el ganador sea el consumidor como debe ser si definitivamente quiero que deben de ganar yo con esto lo que es lo que gana los que ganamos son los videojuegos al final de cuentas yo creo que aquí ya va a haber una competencia más real más justa y en la cual pues ambas compañías tanto en el turn y cars como este konami tienen que poner las pilas en el punto que decías tú siento que el turn y cars bien lo dijiste tú lo vaya a hacer así me pusiste a pensar y lo dudo también me quedo con esa misma duda que tú porque el turn y cars tiene esa mala fama de que se como el viejo el viejito el viejo terco de los videojuegos no sabemos que ya tenemos el ejemplo de batte el 2042 que dijeron salió podrido este juego y ellos dijeron me vale ahí está el juego me vale pero déjalo exactamente no este pero pues acá le hay un parche este de para que mejore me vale ahí está el juego sus fallas me vale lo acepta lo compras o no y en los juegos siento que también va a pasar algo muy similar con los juegos de este en este caso estos títulos no de 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 fifa siento que es así de ahí están ahí están los los terceros los que quieran hacerle sus mods adelante alguien los nosotros no nos metemos en esas broncas áganle como quieran no no pero pues si te ahorraste un buena lana con lo con lo de no pagarle la fifa sí pero esta lana es para nosotros ya veremos en qué le invertiremos ahí está el juego lo quieres todo mal y si no nos vale gorro es el viejo necio no que la verdad es que es una realidad es una de las compañías más viejas y el juego más viejo si no mal si no mal estoy uno de los más este longevos de la industria de los videojuegos que se ha mantenido con vida no pero se ha mantenido con vida hasta el día de hoy todos vamos a estar de acuerdo y si no comentan en la caja de comentarios va a ser por la parte del de las franquicias que tiene con la fifa no que ya perdió y ahora el plato fuerte el punto importante en el que lo puedo ver una vez sabiendo esto como ves si tu que entrase ahí de manera sorpresiva o ya es buen momento para que tu que le entre al quite al juego de los juegos de fútbol hay que aclarar que tu que nunca le nunca ha mirado la parte del fútbol ha estado en juegos y tiene juegos de fútbol americano muy buenos tiene juegos de tenis muy buenos tiene juegos de lucha tiene bastantes esté ahí de entregas de deportes no se ha clasificado por hacer buenos ojos de deporte inclusive hasta de béisbol pero nunca se ha volteado nunca ha mirado el deporte más jugado en el planeta no que es el fútbol es momento para que tu que le entre a los monjazos o a los chingadasos con el turn y cards y en este caso con a mi poder sería bueno ver un buen juego de fútbol que yo creo yo pero desde mi punto de vista sería un buen juego de fútbol no sé qué opinas tú hasta ahorita confirmando el dato no hay nada no hay negociaciones no hay nada que se asome a favor de en este caso con la minita ok este tu que le preguntaron lesión la pregunta no este que onda ya que perdió la la esta este exclusividad el turn y cards con la fifa estarías dispuesto a entrarle y dijo tu que respondió en una manera así tajante no nos interesa ahorita no nos interesa este los jugos el fútbol los jugos de fútbol pero ya sabemos cómo se manejan estas cosas no claro claro y vas a ir ahí entonces exactamente no y hasta que esté el proyecto bien firmado bien bien otorgado que obviamente no lo vamos a ver en este 2022 si es que es verdad lo empezaremos a ver a principios mediados e inclusive hasta en el si no es en enero que es el primero evento del año del 2023 de tecnología y videojuegos podría ser hasta el próximo e3 que ya está también confirmado no que va a ver que tres para el próximo año entonces si puede ser que hay o sea si yo creo que si es es será lo ideal los allá más allá si es lo mejor o no será lo ideal vamos a bueno yo lo voy a aterrizar sobre ese plano en un mundo ideal en un mundo ideal que obviamente no estamos en nada ideal pero en un mundo ideal si sería bueno que le entraran al quite porque son buenos desarrolladores de videojuegos bien locabas estoy toda la razón como que si deberían ya de voltear a ese ya que le soltaron el balón aquellos pues hay que agarrarlo y aprovechar de todo el juego posible no sin embargo hay estas dos vertientes puede que haya contratos de confidencialidad en el cual digan sabes que tú quédate callado hasta que obviamente pase la nueva entrega del 2023 de sport para que ya podamos vender nuestros productos porque si empiezan a ser rudo a partir de ahora pues obviamente podrían sacrificar ventas de de lo que de lo de lo que va a entregar últimamente este es por dos a lo mejor por ahí esas cláusulas de privacidad no se podrían ser podrían entrar por ahí esas cláusulas de privacidad y esperemos que sea una sorpresa grata porque también este yo creo que tú que ya es momento ya es justo ya es la hora de que también le entre a los monjazos en el ámbito del deporte más jugado del planeta que es el fútbol tú que si fuese así ya para cerrar este rincón del game me quiero poder si fuese así que tú que nos dieras a sorpresa tus expectativas se elevan las verías altas las verías bajas dependiendo de los digo valga la la expresión de que tú ya has tenido experiencia de juegos de deportes con tu que durante varios años en juegos de fútbol americano en particular en el de básquetbol no que es como que una de sus principales este joyas que también ha hecho grandes juegos no solamente de deportes tú que ya declara también ese punto entonces te imaginas un buen juego de fútbol si le ves este buenos augurios o de plano este serio crees que sea un fracaso para tu que desgraciadamente como siempre mis expectativas se van hasta chingar a su madre al cielo y más allá al infinito y más allá este y como lo dije al inicio cuando creo mis expectativas muy lejanas siempre me dan el madrazo con el asfalto no espero no sea el caso que por primera vez no sea el caso no me quiero hacer muchas ilusiones por lo que comentaba no de que leí por ahí un artículo que obviamente está suponiendo en teoría no es ni para allá ni para acá sino es para alguien más que va a salir de sorpresa que no quiero comentarlo porque precisamente precisamente solamente es ruido entonces no quiero meterme en ese ruido que al rato diga no es que este cabrón dijo no 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 nada más leí entonces también así como que me dejó pensando digo bueno puede ser entonces mejor me quedo en silencio y con la ilusión ahí se queda la palabra la ilusión de que tu que gane todo este desmadre no y que obviamente pues genera un juego chingón como como lo ha hecho lo ha venido haciendo año tras año sí creo que es una empresa definitivamente y en eso en ese punto de vista que estás mencionó creo que tú que puede ser un gran juego de fútbol definitivamente es una empresa que ha hecho buenos juegos de deporte ha tenido también sus este tropiezos como han sido los juegos de los de ufc que también le entró al alquite entre un ratito le entró a los juegos de lucha libre pero la verdad es que la lucha libre hacer un juego de lucha libre está medio pesado eso se nos queda claro no como que no haya alguien que logre hacer un juego perfecto de lucha libre hasta que doy pero los demás deportes que ha manejado tú que han sido bastante buenos otros títulos que ha manejado tú que creo que han sido han estado en el estándar de calidad de diversión por eso es por eso creemos y por eso confío en que tú que si lenta el juego de fútbol creo que va a ser algo bastante bastante bueno no sí sí tiene ciertas fallas y vemos porque mencionamos esto porque somos viejos conocidos en los juegos de básquetbol y de fútbol americano que somos que hemos hemos probado más también hemos probado algunos juegos de tenis y ha hecho ha hecho muy buenos juegos de tenis los filtro a tenis ya desde estamos hablando de la época desde el link caso se ya hace más de 10 años y que han sido buenos juegos no en los de básquetbol que siento que se han mantenido igual porque está en ese es una compañía que ha doblegado a electrónicas en un juego en un deporte no tú que hay se ha mantenido en los ojos de básquetbol cosa que ya no pudo lograr el turnicars ni con sus nba jam ni con sus nba nba player of the player grounds o como el player rounds ni con sus nba este live no no nos nunca pudo lograr este mantenerse o darle competencia el turnicars a tu key sports entonces creemos creemos nos nace del corazón creer que tú que podría ser un buen juego de fútbol y que nos hay para todos a mí yo la verdad siento que sería bastante competitivo un juego de tu que hay en el mundo del fútbol sin lugar a dudas líquido poder latino si es en lugar a dudas pero pues bueno a ver qué qué pasa no es como 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 méxico no méxico tiene para hacer potencia mundial pero se dio por otros lados lo mismo podría pasar en este caso no tiene para hacer y desmadrar y podría desviarse por otro lado y valió madre todo pero bueno esperemos que todo salga para bien tanto para las mismas desarrolladoras sea quien se lo quede como para nosotros los consumidores que hagan un pinche juegazo que la rompa hoy por hoy definitivamente esperemos mejorar y pues ahora sí que esperamos que sea un ganar ganar así es sí sí porque si definitivamente pasa eso creo que los que vuelvo a repetir los que ganarían serían los videojugadores y los videojuegos no sé si tenías algo más que agregar me quedó poder no quería mentir madres pero ahorita no más a rato bueno más a rato pues sale pues vamos a despedirnos esto fue el rincón del gamer y tú qué opinas estás dispuesto a ver una franquicia con la nueva leyenda de la fifa y que sea tu key será cierto será verdad tendríamos que esperar un año más o menos para internos de esto o al menos un medio año en el primer trimestre del 2023 al menos pues sale pues vamos a despedirnos me quedo poder vámonos pues sale pues chicos este fue el rincón del gamer estuvo conmigo me quedo poder latino gracias poder y bueno vanita que nos vemos una vez más simple y sencillamente si les gustó hagan toda la detenida que nos diga este individuo de acá arriba y si no simple sencillamente cállese el hocico y aquí están sus cremitas nos vamos a la siguiente yo soy poder latino bandita no lo olvides gracias recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar yo soy dracon y nos vemos hasta la próxima y saben que felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y